¡Muy buenas a todos! Aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en los Backrooms de Roblox, chicos, porque los han actualizado y agregaron unas nuevas formas bastante, pero bastante épicas y diferentes, chicos. Se tratan de los Riven Friends, pero ahora combinados con Doors. ¡Wow! Miren, se los voy a mostrar, chicos. Esta combinación jamás la hubiera esperado, pero creo que es una idea bastante, bastante buena. ¡Vean esto! Es Pink hecha puertita. Tenemos a Blue con su coronita y toda la cosa. ¡Están geniales, chicos! Vamos a bajar porque agregaron a más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Green. ¡Vean a Green! ¡Qué bonitos están! ¿No lo creen, chicos? La verdad es que esta actualización me ha encantado. Por ahí está Orange. Aquí está Orange. Y aquí está Purple. Que Purple está con su rejita y toda la cosa, chicos. Y ya saben qué les voy a decir en dónde se encuentran todas estas nuevas figuritas, chicos. Así es de que síganme los buenos. Pero antes de continuar, recuerden que voy a decir la palabra secreta en alguna parte del video para que lo miren completo. Y recuerda que si quieres ser parte de la familia Tocinillo, que cada vez somos más Tocinillos en esta hermosa tropa, solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos y dejar tu hermoso like, chicos. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser teletransportarnos para conseguir el mazo. Lo podemos conseguir aquí con el perrito Buff o en el teatro de los Rhyme on Friends, chicos. Yo voy a venir por este masito y ahora nos vamos a teletransportar al pasillo viejo, acá al pasillo famosísimo de Doors, donde sale criatura. A ver, ¿quieren que congela criatura? Vamos a ver si lo podemos congelar, ¿vale? ¡Alto ahí, chico malo! ¡Uy, sí lo congelamos, chicos! ¡Qué genial! ¡Uy, desapareció! ¡Guau! Lo congelamos tanto que figura mejor desapareció. Me encanta mi pistola de hielo, chicos. Con este derrotamos al jefe de los Rhyme on Friends. Y si quieren que probemos otras armas, díganme en los comentarios y compramos alguna otra arma para pelear con los jefes que encontramos aquí en los background, chicos. Aquí vamos a tronar esta puerta con el mazo que conseguimos. Que, por cierto, vamos a activar el sonidito. Ahí, listo, perfecto. Ok, estando aquí, chicos, tenemos que mover esta cosita de aquí. Abra cadabra, patas de cabra, abrimos la puerta y aquí está nuestro coleccionable. Así de sencillo tenemos el primer morph de esta actualización que se trata de... ¡Es Green! Green Door se llama... Es una puertita de verde, chicos. A ver... ¡Miren esto! Está súper cute. Está súper bonita. Ok, qué raro es ver una puerta atravesar otra puerta, chicos. Ok, miren. ¡Me he atorado aquí! ¡Me he atorado aquí! Y parezco que soy la puerta de esta habitación, chicos. ¡Miren cómo mueve las manitas y la boquita! Los ojos son lo que más me ha encantado de estas puertitas. Están como súper, súper divertidas. La verdad es que me ha encantado esta actualización. Y ya saben que vamos a elegir cuál es nuestra favorita, chicos. Ahora, vamos a ir por nuestra siguiente puerta. Nos vamos a teletransportar al nivel 2, donde está Burrito. Vamos aquí a visitar... ¡Oh, la Burrito! ¡No, por favor! ¡No me hagas nada, Burrito! Vamos a entrar aquí a la puerta. Agarramos este tablón, chicos. A ver, ¿y si congelamos a Burrito? Pero para eso me tengo que resetear en Capitán Tocino. Vamos a congelar al pobre Burrito. ¡Hola, Burrito! ¡Alto ahí, malhechor! ¡No se congela, chicos! ¡No se congela! ¡No, Burrito! ¡Cógelate, por favor! ¡Ok! ¡Ok, ahí está! ¡Lo conseguimos! Pensé que Burrito... ¡Uy, pobrecito! ¡Lo buggeamos! A ver, va de nuevo. ¡Ahí está, chicos! Pensé que Burrito iba a ser resistente al hielo. Pero no, sí se congela. Ya vamos a dejar en paz al pobre Burrito. Y vamos a poner nuestra tablita aquí, chicos. Vamos a abrir esta habitación. Entramos. Bueno, más bien abrimos esta compuerta, chicos. Abrimos la compuerta aquí. Que, por cierto, esos Morphs de seguro han de ser de Alphabet Lore. Porque no subí esas actualizaciones. Pero después los agarramos en otro video, ¿vale? Y nuestro Morph está aquí abajo, chicos. Vamos a intentar entrar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, qué prosa! La primera, chicos. Y nuestro coleccionable está en esta esquina. Así de sencillo. Y se trata de Pink Door. Tenemos la puerta de Pink. No la vamos a poner. ¡Vean esto! ¡Es preciosa! ¡Tiene los ojos grandísimos como Pink! ¡Me ha encantado! Me ha gustado mucho, chicos. Esta puertita no tiene manos como la de Green. Pero sí que tiene los ojos de fuera. Tiene los ojos bastante divertidos. ¡Wow! ¡Qué bonita está, chicos! Me ha fascinado demasiado. Y con esto obtuvimos a nuestro segundo coleccionable, chicos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser teletransportarnos a General. Y vamos a ir por... ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. Que ahí viene Ben. Ok. ¡Uy! A ese compañero sí le pegó. Vamos a ir a los toboganes, chicos. Espero elegir el correcto. ¡Por favor! ¡Que sea el correcto! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Y si era el correcto, chicos! Pero alcancé a tocar el glitch. Me bajó algo de vida. Ahora, muchachos, vamos a agarrar el ganchito, la ganzúa. Y nos vamos a teletransportar al teatro de los Riven Friend. Y nos vamos... Miren que, por cierto, acá hay otro Morph, pero no lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar en un video de tratando de conseguir las Morph que me faltan. Y ahora, chicos, entramos a esta habitación. Y lo que vamos a hacer va a ser agarrar este mazo. Vamos a reventar esto de aquí, chicos. Y nos vamos a agachar. Para eso nos vamos a convertir en nuestro personaje. Vamos a entrar por aquí. Y entramos a esta sección. ¡Wow! Que aquí hay otro coleccionable. Vamos a ver de quién se trata. ¡Wow! ¡Es Green Adulto! Es que este video tampoco lo traje, chicos. Y tenía curiosidad de ver quién era. Pero bueno, no venimos por ese Green. Tenemos esta puerta que está bastante, bastante bonita. Es un Green, pero como bebé, ¿no? Bueno, es como el hijito de Green, chicos. Ahora, vamos a reventar... Bueno, más bien abrir esta puerta. Esta no se revienta, chicos. Y ahora sí, miren. Aquí tenemos otras puertitas. De Purpul, de Blue y de Red. ¡Wow! ¡Qué zona tan épica y bonita! Voy a reventar esta de aquí. Voy a abrir estos barrotes con el ganchito que conseguimos, chicos. Así es de que lo abrimos y entramos a esta habitación donde se encuentra otro de los coleccionables. Es una habitación totalmente morada. A mí me encanta el color morado, chicos. ¡Qué bonita habitación! Y agarramos nuestro coleccionable que obviamente se trata de Purpul Puerta. No lo vamos a poner para ver qué tan épico está, chicos. ¡Vean esto! ¡Me encanta! A ver, me voy a poner aquí... No, esta puerta está más chiquita. Está más chiquita que las puertas que hay aquí. ¡Wow! ¡Qué buen detalle! Nos acabamos de dar cuenta. Y esta tiene su alcantarilla y toda la cosa. Tiene las manitas por debajo como Purpul cuando te agarra en Ribbon Friend. Ya ven que te arrastra. ¡Wow! ¡Me ha encantado esta puertita! Chicos, ya ha llegado el momento de la palabra secreta. Y vamos a poner... ¡Me encantan las puertitas arcoíris, chicos! Esa va a ser la palabra secreta. Es muy larga. Así es de que apréndansela. Y vayan a escribirla a los comentarios, chicos. Y también díganme cuál ha sido su favorita. Y pues ahora vamos a entrar a estas habitaciones, chicos. Vamos a entrar a la de red. Porque aquí se encuentra otro coleccionable. Lo tenemos aquí en la esquina, chicos. Lo agarramos. Y se trata de Blue. Ya saben que Blue es mi personaje favorito. ¿Será que esta puerta también es la mejor para mí? Vamos a ver, chicos. ¡Miren! Tiene su coronita, la babita, el ojo como de botón. ¡Wow! ¡Me encanta! Creo que de momento es mi favorita, chicos. Es que me encanta. Blue me encanta, de verdad. Es un personaje bastante bonito. Y se me hace muy gracioso como tiene la babita ahí cayéndosele. Está muy, pero muy facherita, chicos. Y ya solamente tenemos una habitación más. Que vamos a entrar, obviamente, que es la habitación azul. Entramos, chicos. ¡Wow! Nos hacen elegir entre dos puertas. Está Yellow y está Orange. Definitivamente voy a elegir la de Orange porque me gusta más que Yellow, chicos. Así es de que entramos a la de Orange. ¡Wow! Y ahí al fondo está. Está la figura. Tenemos que atravesar la lava. Pero tengo curiosidad por ver que había en la de Yellow, chicos. Así es de que la vamos a abrir. Y no hay nada. Es una habitación vacía, chicos. Pero qué bonita está también, ¿eh? Está muy, pero muy bonita. Y bueno, vamos a ir por nuestro último Morph que está allá atrás, chicos. Lo intentaremos pasar siendo puerta que creo que va a estar bastante complicado. Pero vamos a intentarlo, chicos. Brincamos aquí. Brincamos acá. ¡Wow! ¡Qué pros somos buenos! ¡No, se acabó! ¡Se acabó lo pronto, chicos! Es muy difícil con la puerta. Así es de que simplemente nos volvemos a teletransportar. Y vamos de nuevo a esa habitación, chicos, ¿vale? Nos agachamos. Entramos a la verde. Entramos al azul. Y entramos a la naranja. ¡Perfecto! Ahora sí lo vamos a lograr. Chicos, por fin lo he logrado. La verdad que este parkour se ve sencillo, pero está bastante complicado. Hice como cuatro intentos para poder llegar acá. Así es de que les deseo mucha suerte para poder conseguir el último Morph que se trata de la puerta de Orange. Que obviamente es el más difícil de conseguir, chicos. Me lo voy a poner. Miren, miren, vamos a ver si el compañerito Pa... No, se cayó F en el chat por el compañerito Tocinillo. ¡Vean esto! Está súper genial. Tiene unos dientes bastante aterradores. Me ha encantado esta puerta, chicos. Y creo que tengo una decisión bastante, bastante difícil. Miren, miren, ahí viene de nuevo el compañero Tocino. Vamos a echarle porra. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Venga, compañero, tú puedes hacerlo. Ok, vamos a ver si lo logra. Bien, perfecto. Llegó a la primera. ¡No, pobrecito! Es que sí es complicado, chicos. La verdad es que sí está algo complicado. Por eso les deseo la mejor de la suerte para que lo puedan conseguir rápido, chicos. Y si dejas tu like, te va a dar muy, pero muy buena suerte para conseguir este último coleccionable, chicos. Ahora sí, ha llegado el momento de elegir mi favorita y creo que definitivamente me voy a quedar con mi blue como siempre porque de verdad me ha encantado, chicos. A ver, ahí viene de nuevo. Vamos a ver si lo logra el compañero. ¡No! Es que no ha dejado su like en mi video, chicos. Y bueno, me quedo yo con este. Díganme en los comentarios la palabra secreta y cuál ha sido su puerta favorita, chicos. Así es de que ya conseguimos todas las nuevas Morphs en este episodio. Espero les haya gustado y se hayan divertido junto conmigo. Ya saben que los quiero mucho y los veo en un próximo video. A ver, vamos a ver, vamos a ver si ya lo puede lograr. ¡Vamos, Tocinillo! ¡Tú puedes! ¡No! Es que está nervioso, chicos. Bueno, ahora sí me despido y los veo en un próximo video. ¡Bye, bye! Y bueno, chicos, ha llegado el momento de los saludos. Muchas felicidades a todos los que encontraron la palabra secreta. Así es de que vamos a comenzar. Un saludito para Jessica Gómez que dice que Bruno es fan y no se pierde ninguno de los videos. Un saludito para Bruno también. Un saludito para... Diego Paredes, Ale TR, Elizabeth Adela, Apcho, Sebastián Rey y Luisitis, José Vázquez González, Héctor Ovalle, Mascoto, Gerardo Josué Campos, Johan CL, Luis Paredes, Aarón Soto, Jugi, Giovanni Agustín Jaimes, Tania Caruso, Carazo, perdón, Verónica Ramírez, Ronald Reyes, Jerónimo López, Julieta Hernández y por último a Axel Villorín. Muchas felicidades a todos y ya saben que a todos los quiero mucho, chicos. Espero hayan encontrado la palabra secreta de este video. Y ahora sí que sí, nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!